en este vídeo vamos a ver cómo se pueden gestionar los plugins en wordpress los plugins son pequeños programas pequeñas piezas de software de código que se suma como complemento a wordpress y expanden sus funciones es decir agregan funcionalidades que no vienen por defecto incluidas en la instalación inicial de wordpress y nos permiten acceder a estas otras funcionalidades expandiendo así las posibilidades de lo que podemos hacer con wordpress los plugins se manejan desde el escritorio de wordpress en el apartado plugins hacemos clic y vamos a encontrarnos la lista de plugins que tenemos disponible en este momento en el sitio y vamos a ver que tenemos inicialmente dos grupos tenemos plugins que están activados estos de acá los de abajo los últimos tres en esta en esta pantalla y plugins que están instalados están disponibles pero no están activos en este momento en el sitio cambiar un plugin de activo a inactivo y viceversa se puede hacer fácilmente desde este panel simplemente clickeando activo activar si lo quiero activar o desactivar si lo quiero desactivar el plugin permanecerá disponible pero no estará funcionando en el sitio hasta tanto no esté activo bien veamos ahora cómo añadir un nuevo plugin para sumarle una nueva funcionalidad wordpress que nos interese por algún motivo vamos a ir a buscarla aquí donde dice añadir nuevo aquí nos vamos a encontrar en esta pantalla con el catálogo el directorio de plugins de wordpress disponible en el cual podremos buscar y elegir nuevos plugins nuevas funcionalidades encontraremos la descripción en las reseñas de los distintos plugins que hay disponibles acá vemos algunos destacados pero también hay plugins populares es decir aquellos que tienen más popularidad en este momento los recomendados los plugins también que han sido señalados como favoritos por la comunidad del fin hay distintas formas de buscar y de conocer nuevos plugin también los podemos buscar por palabra clave por autor por etiqueta en fin hay muchas opciones para buscar entre miles y miles de plugins que hay disponibles en este caso vamos a estar accediendo a las opciones de plugins gratuitos también existen plugins pagos que no están disponibles en este directorio sino que hay que primero pagar por ellos y luego descargarlos para luego cargarlos en el sitio en este caso veremos los gratuitos supongamos que quiero agregar un formulario a mi sitio web quiero que el sitio me permita generar formularios personalizados por ejemplo para que los usuarios puedan entrar en contacto para hacer alguna encuestas inscripciones en eventos etcétera los formularios no vienen por defecto en wordpress pero puedo instalar un plugin que me añada esta personal y esta funcionalidad entonces voy a tipear formularios si no encuentro en español lo que quiero también puedo utilizar una expresión en inglés en este caso form y voy a encontrar en este caso nueve mil elementos que coinciden con mi búsqueda acá aparecen algunos de los plugins más usados para generar formularios en este caso voy a instalar un formulario de contacto sencillo contact form 7 que es un plugin de formulario también tengo la opción de ninja form que permite crear formularios un poco más personalizados todavía que contact form 7 y que permite construir prácticamente cualquier tipo de formulario bueno pensándolo bien voy a instalar entonces ninja form que me va a permitir hacer formularios más específicos todavía así que simplemente antes haciendo clic en instalar ahora me va me está indicando que está en proceso de instalación este plugin porque instalación precisamente porque es un software que se agrega a wordpress una vez instalado resta activarlo así que voy a dar clic al botón azul de activar y tras esto el plugin el nuevo plugin va a aparecer en la lista de los plugins que hay en mi sitio como ven ya activo es decir ya lo voy a poder usar y cuál es la diferencia que le ocurre ahora al escritorio de wordpress con esta nueva funcionalidad que tengo una nueva sección en mi escritorio dedicada especialmente a ninja formulario vamos a la creación de formularios donde hay varias opciones y lo que voy a tener que hacer es acceder a esta sección y prestarle un poco de atención a las a las opciones al entrar por primera vez me va a hacer algunas preguntas lo voy a saltear por el momento y como ven dispongo de una nueva interfaz en este caso para hacer formularios que no voy a profundizar en este momento en la funcionalidad de formularios pero es para que vean que el plugin agregó un nuevo software que está disponible dentro de wordpress que funciona junto con wordpress pero que agrega esta funcionalidad que antes no existía esto ha sido todo entonces en cuanto a el uso de plugins vimos como se instalan como se activan como se desactivan y donde los podemos encontrar aquí dentro del área plugins de wordpress también es importante recordar que al tratarse de nuevos nuevos programas nuevos software incluido en wordpress cada plugin va a tener actualizaciones que van a ser creadas por los desarrolladores de estos plugins y cada vez que tenga una actualización disponible va a haber un aviso una notificación que me va a indicar que voy a tener que actualizar ese plugin espero que les haya sido de utilidad este tutorial saludos